Queremos destinaos que nos salgáis de casa, cantéis, bailéis como nosotros, pasadlo bien, como podáis. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambia del aire y depende de ti, te ayudará. Vale la pena, una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara como la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma muera por cantar una vuelta. ¡Vamos conmigo! Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara como la esperanza, contar al futuro con el corazón. ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! Saber que se puede, querer que se pueda, quítarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara como la esperanza, estar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quítarse la cara como la esperanza, estar al futuro con el corazón. Saber que se puede. Saber que se puede, querer que se puede, querer que throughout, finals. ¡Cantando en scriptures! Sos preennos. Estaba sentado la forma de inversión a la izquierda cascada CNN Natal,